Hola gente de youtube, hoy os traigo una nueva manualidad con gomitas ahora que ya se va acercando la navidad que ya casi no queda nada os voy a enseñar a hacer un gorro de papá noel que es súper fácil y va a quedar muy chulo como todo lo que hacemos para esta manualidad vamos a necesitar nuestro telar de dos tenedores un ganchito de estos que te vienen con la agua 28 gomitas rojas 29, perdón y 18 gomitas blancas pues empezamos vamos a empezar cogiendo una gomita blanca y la vamos a poner en la punta de la derecha vamos a girar en forma de 8 y la ponemos en la punta de enfrente cogemos otra gomita blanca y la ponemos encima cogemos el ganchito y sacamos la gomita blanca de abajo y la vamos a poner en la punta de la izquierda damos vuelta y en este lado hacemos lo mismo sacamos la de abajo y la ponemos en la punta de la derecha cogemos otra gomita blanca y la ponemos en la punta de la derecha cogemos otra vez el ganchito sacamos la de abajo y la ponemos en la segunda punta empezando por la izquierda damos vuelta y la ponemos en la punta de la derecha que os queda así y ahora vamos a hacer otra vez lo mismo cogemos otra gomita blanca y la ponemos en la punta de la derecha cogemos el ganchito sacamos la gomita de abajo para la segunda punta empezando por la derecha damos vuelta y aquí hacemos lo mismo cogemos la segunda la gomita de abajo blanca y la ponemos en la segunda punta empezando por la izquierda vamos a coger dos gomitas blancas y la vamos a poner en la punta de la derecha otras dos gomitas blancas para la segunda punta del tenedor otras dos gomitas blancas para la tercera punta y otras dos gomitas blancas para la cuarta y última punta del tenedor en todas las puntas le vamos a poner dos gomitas blancas cogemos el ganchito y sacamos la gomita que hay abajo para el medio solo una de todas las puntas de los tenedores para abajo para el medio damos vuelta y en esta hacemos lo mismo sacamos la gomita que hay abajo de todas las puntas para el medio vamos a coger una gomita blanca y la vamos a poner a las cuatro puntas de un lado del tenedor y ahora cogemos dos gomitas rojas para la punta de la derecha dos gomitas rojas para la segunda punta del tenedor otras dos gomitas para la tercera punta y otras dos gomitas para la cuarta y última punta cogemos el ganchito sacamos la gomita que hemos puesto las cuatro puntas para el medio para que se sujete la gomita ahora sacamos las dos blancas de todas las puntas para el medio damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo sacamos las dos blancas de abajo para el medio de todas las puntas vamos a coger las segundas gomitas de la segunda punta del tenedor empezando por la derecha, las rojas y nos las vamos a llevar a la tercera punta del tenedor mirad, aquí para que lo veáis mejor damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo cogemos las segundas empezando por la izquierda y nos las vamos a llevar a la segunda punta empezando por la derecha y nos van a quedar las dos en el mismo lado ahora vamos a coger una gomita roja y la vamos a poner en las cuatro puntas ahora vamos a coger dos gomitas rojas y la vamos a poner en la punta de la derecha dos gomitas rojas para la segunda punta que es donde tenemos las cuatro gomitas rojas y otras dos gomitas para la punta de la izquierda sacamos las dos de abajo no, sacamos primero la gomita de las cuatro puntas que están en las cuatro puntas del tenedor, la gomita roja y ahora sacamos las dos de abajo de la derecha las gomitas rojas y de la segunda punta sacamos las cuatro gomitas de abajo y de la última punta pues las dos de abajo rojas damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo sacamos las dos gomitas de la derecha de abajo de la tercera punta del tenedor sacamos las cuatro de abajo y de la última punta pues las dos de abajo vamos a coger las dos gomitas que están en la segunda punta empezando por la derecha y para trabajar mejor lo que vamos a hacer es ponerlas en las dos puntas del medio damos vuelta y en este tenedor lo mismo las dos gomitas que están en la segunda punta empezando por la izquierda las vamos a poner en las dos puntas del medio vamos a coger una gomita roja y la vamos a poner en las cuatro puntas de un tenedor vamos a dar vuelta como si hiciéramos un 8 y la vamos a poner las cuatro puntas de frente que nos quede tipo 8 cogemos otras dos gomitas rojas para las dos puntas para la primera punta de la derecha otras dos gomitas rojas para las dos puntas del medio y otras dos gomitas rojas para la punta de la izquierda cogemos el ganchito y sacamos la gomita que hemos puesto de forma de 8 y ahora sacamos las dos gomitas de abajo de la derecha las dos gomitas de abajo de las dos puntas del medio y las dos gomitas de abajo de la punta de la izquierda damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo sacamos la gomita que está a las cuatro puntas y sacamos las dos de abajo de todas las puntas para el medio como siempre ahora cogemos las dos gomitas que están aquí en la punta de la derecha las vamos a sacar y las vamos a poner las dos puntas del medio con cuidado, ponéis el dedo en el medio para que no se os salga y ahora aquí las dos gomitas que están en la punta de la izquierda las vamos a coger y nos las llevamos para las dos puntas del medio de esta forma cogemos una gomita roja y las vamos a poner en las tres puntas del tenedor empezando por la derecha donde tenemos las gomitas vamos a dar vuelta y vamos a hacer otra vez un 8 cogemos otras dos gomitas rojas para la punta de la derecha y otras dos gomitas rojas para las dos puntas del medio cogemos el ganchito, sacamos la gomita que hemos puesto en forma de 8 y ahora sacamos las dos gomitas de la derecha de abajo y de la segunda punta, de las dos puntas del medio, sacamos las cuatro de abajo para el medio damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo sacamos la gomita que hemos puesto en las tres puntas y sacamos las dos de abajo de la izquierda y las cuatro de abajo de las dos puntas del medio y ahora vamos a coger las dos gomitas que están aquí en el medio las vamos a poner en la derecha damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo las dos gomitas que están en el medio nos las vamos a llevar para la izquierda nos van a quedar todas las gomitas solo en la punta de la izquierda cogemos dos gomitas rojas y las vamos a poner en la punta de la derecha y sacamos las cuatro gomitas rojas de abajo damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo sacamos las cuatro gomitas de abajo y dejamos las dos que acabamos de poner vamos a poner tres gomitas blancas en la punta de la derecha cogemos el ganchito y sacamos las dos rojas de abajo para el medio damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo sacamos las dos rojas para el medio vamos a poner una gomita blanca para la punta de la derecha y sacamos las tres gomas blancas y sacamos las gomitas de abajo para el medio damos vuelta y en este tenedor hacemos lo mismo ya lo que vamos a hacer es hacerle el nudo y vamos a cerrar el gorrito vamos a coger la gomita que está a la punta de la derecha sujetando aquí en el medio para que no se nos salga la vamos a llevar para la punta de la izquierda del otro tenedor y ahora damos vuelta y sacamos la gomita de abajo la blanca y sujetamos la otra y lo sacamos y ya le estiramos un poquito para hacer el nudo y le damos forma a nuestro gorro y así ha quedado el gorro terminado como veis ha sido muy fácil y queda súper chulo y original para ahora estas fechas y aquí tenéis también la garrota de caramelo y el árbol de navidad que tenéis todos los tutoriales en mi canal no olvidéis de suscribiros en mi nuevo canal de manualidades Ana Martín así estaréis a la última de mis nuevas manualidades de gomitas y recicladas y nada pues nos vemos en la próxima hasta pronto chao chau chau Gracias por ver el video.